Amor con amor se paga por el destino marcado Ya sea tarde o temprano, llega un pico a su eté De lluvia en el boique, a un amor tan sincero Con el correr de los tiempos, repuestare y canto a su eté Con el correr de los tiempos Mi corazón malherido, dejaste abandonado Por otra forma dorada, se mora y cubre muy bien Me demoran padecer mis sufrimientos y dolores Sin escuchar mis clamores, que yo perdé mañana Sin escuchar mis clamores Amor con amor se paga por el destino marcado Alicente Aunque será ya muy tarde, como amaré contender Prema al pagamar iré a este amor verdadero Hoy ya te digo el universo Ya yo perdé mañana Ya yo perdé mañana Hoy ya te digo el universo El universo Tal vez aún recuerde carmecita mía Que yo te digo el universo Que yo te digo el universo Y yo te digo el universo Tan tranquila era mi vida Cuando entonces me quería Hoy ya lejos de tu lado, señor mío, ayuntos más Tu recuerdo únicamente me acompaña noche y día Porque sé que la alegría no le mataste de ti Yo recuerdo todavía de tu dulce juramento Y tu dejas al olvido, tu mamá es por ahí ya Y tu dejas al olvido, tu mamá es por ahí ya No maldito a mi vida ni me queso de mi suelo Solo quiero que tu sepas a tu vender a jugar Por el viento mensajero que me sirve de tu suelo Para enviarte con ella, porque sigue entre mí ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!